Se habla del Poder República Dominicana, yo soy un ciudadano común y yo fui con ustedes ese día revisto para la votación. Yo voté a las 9, 9 y media y yo había votado en el colegio que a mí me corresponde. Ahora yo pregunto, ¿dónde está mi voto? La Junta Central Electoral debe de dar una explicación sobre ese tema, sobre mi voto, si no sabe. La Junta es la responsable, la Junta es el órgano rector de las elecciones de República Dominicana. Y va perjudicado por los que hicimos votaciones y por los partidos de la legislación dominicana que realmente tenía unas elecciones ganadas. ¿Entiende usted que el Presidente debe de referirse justamente a este tema para aliviar lo que ha estado ocurriendo? El Presidente debe hacer su revisión de cuentas, hablar de los hospitales que a mí me corresponden, hablar de su gran obra, hablar de la reforestación que se está haciendo en la zona sur, hablar de los logros, de cuántas aulas tenemos hoy, que son alrededor de 28.000, 30.000 aulas que estamos caminando, hablar de los hospitales, hablar de las carreteras, hablar de la seguridad fial, hablar de, como le digo yo, de las tardes tendidas, de que antes un niño no podía asistir a la escuela, lo que el padre y la madre no podían dar el sustento de alimentarlo para que vaya bien alimentado, como decimos nosotros. Hagan, dentro de estas protestas se está reclamando que se ha lacerado la democracia, la libertad de expresión, incluso denuncia de que algunas pancartas se le han quitado los manifestantes. Yo no me estoy a referir a pancartas o no, aquí no hay, nadie ha prohibido a nadie de la libertad. Aquí esto es un país totalmente democrático y todo el mundo tiene derecho a protestar y a opinar y a reclamar explicaciones. Ahora, reclame donde se produce el tema. El tema se produce en la propia Junta Central Electoral, que es lo que tengo entendido, porque yo voté. ¿Y mi voto dónde está? A la Junta que me explique a mí dónde está mi voto. O sea, yo soy un ciudadano que tengo derecho a este reclamo. Todos los ciudadanos tenemos derecho a reclamarlo. Entonces, ¿cuál es el tema? Finalmente, ¿cuándo será ya concluido el hospital regional del nordeste, San Vicente de Paúl? Es el hospital más seguro que tiene toda la cuenca alcarítmica, América Central prácticamente, y América Latina completa. En Perú, en Chile, en México, son países que tienen la tecnología que se ha aplicado ahí, que son los agiladores sísmicos. Recuerden que San Francisco está entre dos fallas. Esas dos fallas están activas. Lo que pasó ahora mismo en Puerto Rico, esa misma falla está activa. ¿Tiene el gobierno dentro de su carpeta inaugurarlo en este periodo? Sí, señor. Todos los proyectos de salud pública serán inaugurados en este gobierno. Muchísimas gracias, Pacán. Francisco Pacán, director de la OISOE en nuestro país. Ya ustedes han escuchado, señores, en esta cobertura total. Observamos detrás cómo siguen llegando personalidades. Aquí también, en estos momentos, acaba de llegar amable Aristi Castro, entre otros invitados, que estarán presentes la mañana de hoy para escuchar parte del discurso, su último discurso de Danilo Medina. Este y egreso con ustedes, desde el Congreso. Vladimir Paula, es todo por el momento. Bueno, gracias a hablar.